Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Metal Gear Solid 5 Seguimos dándole caña Tenemos nuevas misiones, una de ellas es importante, muy importante porque hemos cambiado de zona, ya no estamos en Afganistán sino que estamos en Angola y vamos a movernos, no solo por Angola sino por muchos más países africanos, entonces nos han puesto aquí una misión nueva, que es Lingua Franca que sigue el intérprete de Afrikaans, que trabaja en el interrogador, en el campo de Kiziba, bueno, hay que aceptar esta misión y hacerla, porque necesitamos coger al intérprete ese para poder hablar con los soldados aquí en Afrika, entonces bueno vamos al lío ya vamos a llevar todas las armas de siempre no nos vamos a comer mucho la cabeza, vamos a ir rapidito y vamos a ver, de momento esta es la misión ya 14, creo que es 15, no me acuerdo, a ver, creo que es la 14 si, Lingua Franca vamos a intentar hacerla rapidito y vamos a los siguientes, porque esta no tiene relación ninguna con Skull Face ni la historia, es simplemente conseguir un intérprete, así que cuando hagamos cuando antes hagamos este tipo de misiones mejor no, 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 no A ver si la podemos hacer rapidito Eh, es ese, ¿no? Vale, dice que no pasa nada si salvamos a los otros Se mueve Vale, podemos salvar a ese prisionero Y el intérprete ese es el que nos va a llevar El vizconde, dice Uy, el de la linternida Ya Rápido Tengo a brochar ahora Hay que seguirlos, eh Ey, ey, ey Uno va por el lado de otro para otro Más de lo que pensamos Haz un movimiento equivocado Y ellos podrían matar el objetivo sin prensa Van corriendo, tío Igual me ves, eh Estamos cerca Es de noche y puede que no me vea Pero Prefiero una resgafa Eh, eh, eh Hay otro prisionero allí Cuidado Este es que hay que seguirlo No podemos hacer nada más Uy, uy, uy Se me ve en notas Hay un prisionero ahí ¿Viste? ¿Dónde va? Se va a tomar por culo Pero da igual Vamos a salvar a todos Los prisioneros, ¿vale? Se va a tomar por culo Extraction Arribed At mother base Vale, amigo Vale, el otro ha parado ahí Hay un pueblo Vale He reiniciado la misión Desde el punto de control Porque me he pegado Toda la noche Pero lo voy a cortar Toda la puta noche, gente Siguiendo al gilipollas este Y no me llevaba nunca al sitio Creo que ya sé dónde está Creo que está dentro de esa casa Pero toda la noche Os lo juro, eh Toda la puta noche Siguiendo al desgraciado este Y no me he llevado al sitio Y he dicho Mira, voy a reiniciar Otro punto de control Porque si no Tengo que cortar Como media hora de vídeo Madre mía Lo voy a cortar Porque ha sido Totalmente irrelevante Quiero decir Es que no he hecho nada Joder Me han visto Vale Vale, voy a usar el cigarro Tío, sigue ahí dentro Se hace coña Entonces el objetivo Está aquí dentro O no Yo estoy rayadísimo Eh, otro prisionero No será ese, ¿no? Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Dime que es este Dime que es este Por favor Toma Madre mía, gente No os podéis imaginar Hasta que he conseguido Rescatar al Tío Y de repente apareció por ahí Entonces es que Lo están moviendo De campamento en campamento Porque si no No lo sé Realmente no lo sé Eh, no lo sé Solo sé Que estaba ya loco, eh Lo que he tardado En hacerlo, chaval Aquí, acojonando He tardado la hostia, eh O sea Tengo que quitar Una media hora de vídeo Gente, media hora de vídeo Me he pegado Toda la puta noche Corriendo detrás de su nombre Este Se paraba ahí a fumar Allí hace el tonto Allí a hablar con uno Y no he llevado nunca El objetivo Nunca Espérate Antes de irme Yo me voy a llevar Al soldado Ese Hombre que si me lo llevo El tío es bueno Es el intérprete Hay que conseguir Un intérprete, gente Yo me lo voy a llevar Me acabo de olvidar Pero hay que llevárselo Es el intérprete Joder Nos vamos a llevar De intérprete Tanta que si me lo llevo Tengo un puto Pero ya verás Me lo voy a llevar Bien llevado Igual me cuesta un poquito Porque hay mucha gente aquí Extraction failed Extraction failed Vale, muy bien Ahora voy Necesito llegar a la subnormal Este Desde aquí le daré Este es Este es Lleva casco el que está ahí dentro igual si entro por aquí me ven me arriesgo venga, vamos para allí tu te vienes conmigo es este, verdad? no me estar equivocando correcto, es este 100%, vámonos, me lo llevo así me lo llevo puesto venga, nos tiramos madre mía, que asco emisión no porque sea mala la misión sino por la pérdida de tiempo me he pegado toda la noche persiguiendola parecía subnormal yo pero subnormal ah bueno, está quedando mal por culo madre mía pues tenemos al intérprete supongo, no? sale el tiempo ahí, mira mira gente, sale tiempo 23, mando un A pero os puedo asegurar que porque he hecho porque he cancelado o sea, quiero decir, he cancelado no he reiniciado el punto de control tiempo, 23 minutos me pone tiempo de juego total 18 horas, no? pero ojo, eh que el tiempo ese 23 minutos os voy a decir cuánto llevo yo de grabación un minuto y 15 o sea, una hora y 15 minutos llevo de grabación que lo pone ahí en el programa o sea llevo 40 minutos como un subnormal más de 40 minutos como un subnormal dando vueltas detrás del tonto ese y no me ha llevado nunca al objetivo nunca a interrogarlo nunca que asco de tío, macho y de repente se nos ha cruzado ahí por delante ¿sabes? vaya tela ¿eh? ¿eh? dale, dale caña dale, dale caña ¿sabes? la CFA es la misma esa tecnología de armadero soviética y todavía es un prototipo solo la cifra podría estar lechando a los PFs pero la pregunta es ¿por qué? ingeniero de materiales intérprete este es el tonto que hemos rescatado así que ya podemos interrogar hablador de Bitcoin desde los cojones vale perfecto nos vamos de vuelta a la base visita aquí oh quieto corriendo 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 movimiento snake movimiento que está quieto ahí que quiere vernos venga corriendo vamos hombre sos prioridad absoluta corriendo a su celda la celda que estaba ahí que le han hecho una celda que si se puede decir pues yo que sé la habitación suya porque vamos eso de celda tiene lo que yo de yo que sé de negro es absurdo es absurdo a esa celda que veis ahí abajo de ahí se escapa a ella con la punta al nabo y eso que no tiene imaginaros mírala no estarás aquí vigilándola no? guarrendongo que eres un guarrendongo ¿eso qué es? ¿por qué no lo puedo coger? hola se niega usar ropa bien lo verde correcto ah por eso van pelotas prácticamente uy vamos ahí sí señor ah está bebiendo y como la chupa que me lo tiene que enseñar por dios que se la pone bajo el subaco y empieza así como si tocase un acordeón o qué madre mía esto es un cachondeo ya tía nos hace la exhibición completa fotosíntesis 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 ahí va se ha quitado su ojalá pero esperen pero espera que te tapes tanto hija bien bien eso es lo que quería yo vale perfecto de puta madre ahora la tenemos la tenemos de compañera emblemas un emblema es la insignia personal de cada jugador y puede ver tanto su hombro derecho como en el lado derecho del fuselaje de su helicóptero de apoyo y en las parades de la base madre se puede personalizar en el centro de comando aéreo pues a las señores que me voy de misión con quiet vámonos qué cómo a mí no me hablas así te reviento o sea te habéis pintado ahí cabrones qué pone ahí habla o muere y sale ahí el este friki vete al infierno pero qué se la han puesto porque la tía no es así como o sea que no ha hablado hablo o muere le ponen personal autorizado solamente y pone frikis autorizados solamente pero qué coño pasa aquí vamos a llamar un helicóptero bueno qué coño lo vamos a dejar de aquí gente nos vamos a un helicóptero ahora nos montamos y en la siguiente misión nos vamos a llevar a guay ¿os parece bien? seguro que sí bueno pues nada yo os digo voy a si veis un corte en el vídeo va a ser básicamente porque voy a ahorraros como 40 minutos de estar toda la misión así persiguiendo tonto vale vas a donde tienes que ir o no vas y no ha ido en ningún momento así que bueno en fin cosas que pasan es la dura vida de un espía hasta pronto chao chau 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 chau